El Proyecto Ágora, agrupación conformada por jóvenes, presentó las resoluciones obtenidas dentro de la primera Asamblea de Jóvenes del Ecuador al gobernador del Cañar, Wilfrido Rivera. El Proyecto Ágora es un proyecto multidisciplinario que busca brindar espacios de expresión a la juventud de nuestra República del Ecuador. Espacios en las diversas formas en las que los jóvenes se comunican. Por supuesto, una forma artística tan propia de la juventud. Es así que hemos publicado un poemario con contenido producido exclusivamente por jóvenes de nuestra región. También abrimos una galería pública en la ciudad de Cuenca para la exposición de obras plásticas y realizamos también la proyección cinematográfica de producciones juveniles. Pero también entendemos que los jóvenes quieren expresarse en un plano político, en un plano social, sin caer, por supuesto, en partidismos o proselitismos. Es un honor para mí el poder dirigirme ante la provincia que me vio nacer en la ciudad que me educó a temprana edad con el objetivo de presentarle a la población cañarense las resoluciones fruto del debate de la juventud ecuatoriana en la primera Asamblea Nacional de Jóvenes del Ecuador. Iniciando así con el Comité de Lucha contra la Corrupción, del cual tengo el honor de decir que soy su representante. En primera instancia, hemos propuesto realizar campañas de concientización política financiadas con recursos obtenidos de la publicidad del Estado para fortalecer la incidencia de juntas barriales en sectores urbanos y rurales que generen veedurías y observancia para prevenir los actos de corrupción en el accionar público con apoyo de la tecnología. Segundo, reestructuración del sistema educativo para otorgar autonomía y libertad de cátedra en los diferentes niveles educativos. Esto con el objetivo de prevenir el adoctrinamiento político del gobierno de turno y desnormalizar la corrupción. Así también se dio a conocer que brindar mayores oportunidades de participación en diversos espacios sin importar el género de cada individuo es otra de las propuestas. Brindar mayores oportunidades de representación desde diferentes espacios. En un país donde se tiene representación igualitaria, existirán acciones que beneficien a todo el pueblo. Esta conclusión sale a flote en el momento en el que se analiza que gran parte de las leyes para la protección de la mujer son realizadas, postuladas y generadas desde la perspectiva masculina en una suposición de lo que necesitan las mujeres. Sin embargo, en un Ecuador igualitario, libre y justo, únicamente se generará tras escuchar la realidad de todas las ciudadanas ecuatorianas y buscando mujeres que las representen para llegar a ser escuchadas cada vez más alto. Por su parte, el gobernador del Cañar, Wilfrido Rivera, finalizó manifestando estar abierto a este tipo de propuestas. Siempre vamos a estar abiertos a recibir las sugerencias de absolutamente todos los sectores de la sociedad. Yo con ustedes ya tengo historia, creo que es la tercera o la cuarta reunión e inclusive nos juntamos antes de asumir el cargo al frente de la gobernación del Cañar y conocemos de cerca el proyecto, es un proyecto que tiene tres aristas fundamentales del emprendimiento juvenil, el emprendimiento joven, tiene asimismo el tema de la participación política, como bien la mencionaron, y también situaciones culturales. Para el noticiero Contacto, informó Vinicio Ortega.